Pero sí, poblando un poco más el medio campo, ante los cambios, cuatro del conjunto de Toluca y los cuatro han sido ofensivos. Y aquí lo intenta, y otra vez las de casa. Poco a poco, haciendo la bicicleta, ya se metieron al área. Esperan tres, el balón, que queda el disparo. La barrida fantástica, oportuna. Sensacional el trabajo que hace de León. Muy bien Karen, barriéndose de manera pulcra. El sput, lo que me quieres decir, para lograr meter un centro más peligroso, ¿no? Y extraordinaria la barrida. Sí, sí, sensacional lo de Karen Lucía de León. La de Durango, que mostró su pasado en la fiera y con un zarpazo letal, se barra y mira nada más, limpia la jugada. Completamente limpia, sí, Durón queda como una segunda punta junto con Ojeda, vas detrás de ellas.